bueno pues aquí está y vamos en un día más y ahora nos vamos a ir a otro mundo ah que existe un malo que existe más malo bueno como prepara así que más bueno bueno este gato gordo no no tenemos una cita y 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 ¡Adiós! ¿Esto cómo iba? ¡Ahora sí! ¡Ya coño! ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Se me ha hecho complicado estar! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Que me ha hecho mucho la pez! ¡Ah! 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 con mucho te quité dobles era un poco más fácil que aquí en con ratón yo no maté a tu madre vale a ver ese se tecla no recuerdo mucho de ese juego a mí no me interesa así que venga ok ay mira que tenemos aquí casi casi me va a costar veréis y ahora llamo a núclez yo si no lo pongas difícil y llamo a núclez y 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 me acuerdo de una cosa y 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 Sí, es verdad, yo sí puedo hacer magia, con su lengua. Malta sea. Ya está. Joder, la virgen que más me va a parecer ser un trocito. Ok. 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 Ah, un momento. Ah, mira, te voy a descubrir esto. Vamos a mandar a yo sí, como me apetezca. Ok. 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 Muy bien, Dios. Ok. Pues como por aquí no se puede ir. Ok. 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 Y la de Vic también, osea, a ver el chavo, este mismo, hace un genio, a ver si me acuerdo como era esto, a ver si, ah va, ya esta, todavía tengo que ver bien las cosas, ya tengo la misma visión de antes, no tengo que ver a Josh y ya está, Ya está. He visto bien en quien había ahí arriba. No sé si así se ha podido ver, pero creo que he visto bien a quien había arriba. Pero seguramente más adelante se desbloque. No, me acuerdo de esto. Esto de niño lo pasaba con el culo macho, con el reino. Me jodió bien el culo. ¿Seguramente queráis ver el combate? Si. 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 Joder, macho Como odio esto, Greki Que asco el esquí, macho No, 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 es que voy a hacer una cosa Ya ahora vuelvo, ¿vale? Rayboot, te vas a cagar Ahora volvemos, Rayboot Yo pongo una cosa Perdona Rayboot, ¿te he traído una cosa? Pa' que diga No, 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 no Vale por tenerte la magia del guillo De Luigi no Hay que atuar por culo con mal Sí Era bueno, no he tenido la gestión Bueno, aquí vamos a guardar la partida Y vamos a dejar este vídeo por aquí Así que ya lo veremos Pues venga, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!